Apela el ladrón Orozco. Como es un proceder común en todos los delincuentes, el ladrón Martín Orozco Sandoval apeló el pasado viernes 8 de diciembre y apenas unos minutos antes de la medianoche, hora en que se venció el plazo para hacerlo, la sentencia que le fue impuesta por el robo de terrenos propiedad del municipio de Aguascalientes. Por el contrario, donde desperdiciaron la oportunidad de recurrir a la apelación es en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde su titular Jesús Figueroa Ortega simplemente se hizo el oxiso y contrariando el interés común y la búsqueda de la justicia, echó por el caño la oportunidad de apelar en busca de una sentencia mayor y dejó de nuevo en evidencia que al bailador Figueroa Ortega le interesa más pagarle al ladrón Martín Orozco, la notaría que le regaló a cambio de su inacción y silencio cómplices. Tampoco el municipio como parte afectada realizó apelación alguna ante las instancias correspondientes. A Orozco se le puede voltear el chirrión por el palito, pues esta acción no necesariamente puede acarrearle una baja de penalidad, sino que existe la plena facultad del juez de distrito de aplicarle una pena mayor y que el ladrón Martín Orozco sea por fin encarcelado. Gracias.